Con toda su experiencia musical, ella viene a romperla en su presentación. Ya lo verán. Hola, soy Carly Bañez, tengo 20 años y soy de la ciudad de la eterna primavera, Trujillo. Actualmente vengo estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación, voy cursando mi quinto ciclo, pero a la par también trabajo en la música, tengo mi proyecto que es Carly Bañez de Orquesta. De orquesta llevo ya un año y medio, en lo cual tengo músicos, hacemos de todo en general, hacemos cumbia, balada, rock, para todo tipo de evento. Muy felices porque nos agrada hacer que la gente se divierta junto con nosotros y bueno, nos encargamos de hacer el show y el espectáculo en toda la noche. Tanto es el amor por la música que decidí tener una pequeña academia en mi casa donde puedo enseñarles lo poco que yo sé, pero que ellos lo valoran mucho, a niños, a jóvenes y adultos que les encanta este mundo de la música. Tengo actualmente 10 alumnos. Mi academia de canto se llama Academia de Canto Nueva Generación de Carly Bañez. También tiene ya un año que recién se formó. Estamos muy felices. Los alumnos tuvieron buena acogida conmigo. Pensé al principio que no porque de verdad es un mundo muy diferente el ser docente, pero la verdad estoy muy feliz porque ellos se han complementado junto conmigo y vamos aprendiendo juntos todos de la mente. Estar aquí en La Voz Perú es un sueño para mí. En realidad, desde muy pequeñita vengo siguiendo este sueño que es la música. Como lo dije desde un principio y casi en todas mis entrevistas que yo hago, siempre vengo también por una promesa que yo le hice a mi abuelita. Hace muchos años ella falleció y bueno, hace poquito también mi primo falleció y bueno, él siempre estaba ligado a la música también. Le gustaban mucho las fiestas, era el más alegre. Entonces, esta audición va dedicada con mucho cariño para ellos dos. Esta noche tengo una motivación muy grande para poder salir a ese escenario y darlo todo por mi abuelita Rosa y por mi primo Darman, que sé que desde el cielo me acompañarán esta noche. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, papá! ¡Y eso! ¡Y llegó Carribañez para todo el Perú! ¡Cuánto belleza bailando te olvidarás! De mí, cuando vayas a bailar, no te olvidarás. De mí, ¿por qué tienes que bailar este pasito? ¿Por qué tienes que bailar este pasito? Pasito, 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 y luego... ¡La cumbia! Y ¿qué pasó con las palmitas? ¿Y cómo? Bocanse a bailar, bocanse a bailar, bazito, tu, tu. Que me den un beso, que me den un beso, que me den un beso, bazito, tu, tu. Que me den un beso, que me den un beso, que me den un beso, pasito, que me den a mí, que me den a mí, que me den a mí, pasito, que me den a mí, que me den a mí, pasito, que me den a mí, que me den a mí, pasito, muchas gracias. ¡Qué linda! ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Carla Ibáñez Carlita, tienes dos entrenadores que yo sé que ellos te van a perfeccionar la adicción No te he entendido nada de lo que has dicho, solamente pasito tuntún Eso es peligroso Te lo digo con mucho amor, con mucho respeto, con mucho cariño La adicción, la adicción No dudo que te has jaraneado como loca y que la has pasado lindo ¿Ya está menos acelerado tu corazón? Sí, maestra ¿Estás más tranquila? Claro Emocionada No, este escenario es una maravilla, pero asusta Ya sabes, con quien te vayas, dicción Gracias, maestra A mí me ha gustado, tienes un tono ronquito que es especial para esta canción Además, tienes un sello y una garantía de que lo has hecho bien Que es que la reina del pasito tuntún ha volteado, pero rápidamente Así que, enhorabuena, tienes dos grandes maestros, te va a ir súper bien Y yo sé que venías para que yo sea tu coach Pero en esta ocasión no he podido ser ¡Guau! ¿Cómo te llamas? Carla Carla, Carla, tú admiras a Marina de todas maneras Admiro a ti, Mari Carmen ¡Mermosa! Porque, ¿sabes? que estaba volteada y te escuchaba y en un momento dije ¿Es Marina? No Tienes mucho, mucho de las inflexiones y cómo ella lleva la voz Y cómo canta ella Me gusta mucho cómo lo haces Un beso gigante para Marina, hermosa Y me gustó mucho cómo hiciste esta canción Tienes además todo el estilo de las bellas, por decirlo así Que hay una voz, un sonido característico Lo tienes muy en ti Me encanta ¿Te dedicas a esto? ¿Te dedicas a la música? Me dedico a la música, sí Y en tu repertorio me imagino están todas las canciones de Agua Bella, Alma Bella Sí, me gustan mucho esas canciones y de verdad Te admiro, los admiro demasiado los cuatro Estoy muy contenta, muy feliz de verdad Mi corazón siento que va a estallar ahorita en ese momento Y de verdad estoy muy emocionada Perdón por las fallas, yo no lo voy a mejorar Pero estoy muy emocionada de verdad Gracias, gracias por tus palabras Ahora subo ahí una dudita, eso te refieres a la duda para el ingreso a la estrofa Me ha gustado mucho lo que has hecho Me encantaría que vengas conmigo, que vengas a mi equipo Creo que vamos a hacer cosas maravillosas Tengo claro el estilo que tendrías que desarrollar o que tendrías que hacer Creo que te va a ir muy bien Así que aquí estoy esperándote Muchas gracias, maestra Carlita Esto del corazón ¿Estás sintiendo también un poco de rigidez en el brazo izquierdo o no? No Ya, ok, me tranquilizas Hola ¿Cómo estás? Emocionada Feliz De verdad Y tomo las palabras de la maestra ¿Yo? ¿Mías? De la maestra de Bayonne Es que me estás señalando a mí Y yo digo En el año 2020 vine a audicionar Y nadie volteó por mi voz De verdad Este fue un impulso para mí también Volver Voy a tomar los consejos que usted me da, maestra La sigo desde siempre He ido a todos sus conciertos en Trujillo Y de verdad estoy muy emocionada ¿Eres de Trujillo? De Trujillo ¡Trujillo! ¡Maravilloso! ¡Wow! Muy emocionada Mira, te cuento un poquito lo que me hizo voltear Fue la manera como estabas cantando Cuando Mari Carmen y yo volteamos casi al mismo tiempo Porque nos convencimos de que habían cosas interesantes en tu voz Pero Creo que te desconectaste de lo que estabas haciendo cuando nosotros volteamos Te fuiste 5 segundos de la canción Y eso no puede pasar Lo que yo sentía es que Mari Carmen y yo Te estábamos dando ánimos Y comenzamos a bailar contigo De alguna manera para Para apoyarte en tu interpretación Y Sí, pues para eso estamos los entrenadores Para apoyarlos a ustedes Y para darles herramientas Y para facilitarles información En su desempeño aquí en La Voz Hay muchas cosas para trabajar Como dice la maestra Eva El tema de la dicción Pero yo creo que El equipo en el que estés Va a estar feliz de tener una voz como la tuya Muchísimas gracias por haber venido Muchas gracias Y venir desde Trujillo Una tierra tan linda que nos da grandes músicos Gracias Muchas gracias Muchas gracias por este hermoso formato Por dar a conocer nuevos talentos que quieren seguir adelante Y bueno, más que feliz, emocionada Ya lo estoy repitiendo como mil veces creo Pero de verdad Dí lo que sientas Dí lo que sientas Dí lo que sientas Dí lo que sientas No, no lo creo Todavía no Esperamos tu decisión con ansias Te lo mereces Gracias Creo que la canción está más que dicha Te admiro Mari Carmen Y esta vez me voy contigo Crujillo bonito presente Gracias mi amor Quiero que el día de hoy se torne de noche A la luz de la luna hablar con las estrellas Decirle que estoy sola en este mundo Buscando un amor perdido por un error Decirle que estoy sola en este mundo Buscando un amor perdido por un error Luna bonita que vas por el mundo entero Dile mi amor que yo lo sigo queriendo Dile que su foto aún la tengo sonriendo Dile que mi corazón palpita por él Dile que su foto aún la tengo sonriendo Dile que mi corazón palpita por él Muchas gracias Gracias mi vida ¡Ay, ay, ay! Cumbia, 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 cumbia Yo ya tenía claro que me quería ir con Mari Carmen Y bueno, ahora que he volteado me siento más que feliz Y prometo darlo todo para seguir Y bueno, seguir apoyando a mi entrenador también Tanto ella como a mí y yo a ella Y seguir dando lo mejor para poder seguir ganando las batallas Gracias a todos por la tuya Y ya se hace Y ya tiene tu reasoning Y ya jefe ya Y ya se hace Y ya lo que se hace ¡A más o menos la tuya y ya y ya se hace! ¡A más o menos la tuya y ya se hace! Y ya ha просто